Bueno, voy Dale Siempre añoramos, del inédito de Juana Esta idea me parece que se cae Sigo amandolano Siempre añoramos o inventamos la vuelta al hogar Porque siempre veíamos que era el lugar de la vida inquieta Platonov, Platonov, que mal me hiciste Hace muchos años que estoy enfermo Y es por el libro que tú escribiste Usted no tuvo que volver a la ciudad amada Y encontrar otra Donde nadie buscaba aquella inquietud Y el hogar no era como el suyo y el mío El lugar de combate De los que llegamos tarde Al palacio, al acorazado o a la plaza Usted me sostiene Pero yo he vuelto a la realidad pavorosa La que dice Los poetas, en los años finales Deben sonreír ante las insolencias Los poetas, al morir, si no se defienden Quedan en las manos que siempre despreciaron Lo apreciaron Porque su育 pequeño по tenor, si no se no se defienden